El mal momento que vive Guanajuato en materia de violencia e inseguridad se puede explicar por situaciones como la que vamos a tratar ahora. La aparición pública de un grupo de hombres armados en abierto reto a las autoridades policiales federales y estatales en la entidad. Se dio a conocer el día de ayer un video que circuló ampliamente de forma anónima en las redes sociales. Una organización delictiva de la que se sospechaba su existencia pero que no se había presentado así de esta manera. En la secuencia que fue difundida desde principios de esta semana en las redes sociales aparece un grupo de más de medio centenar de personas, todos ellos armados con fusiles de asalto, quienes gritan y lanzan amenazas, son grabados con fines absolutamente propagandísticos, tienen el rostro cubierto, gritan consignas como arriba Guanajuato, vamos a sacarlos aquí de nuestro estado, arriba la gente de El Marro, que es el nombre de un líder de las bandas de robo de combustibles, Ignacio Yepes, bueno, es el apodo, el nombre es Ignacio Yepes. Y las advertencias son hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, de quien dicen que no van a permitir la entrada. La descripción del video, la descripción que se formula explícitamente, es la que se filmó, se grabó en Santa Rosa de Lima, creemos que se trata del municipio de Villagrán, hay que recordar que en esa zona muy cerca, en ese municipio, está situada una base del ejército en Sarabia. Bueno, el grupo termina disparando con sus armas de alto poder, una andanada para mostrar su poderío de fuego. Pocas reacciones oficiales al respecto, hoy hay una conferencia de prensa del procurador de justicia, Carlos Amarri, pero unos minutos más, si no es que ya empezó, tratamos de saber si algo dice con respecto a esto. Vamos a ver un segmento muy rápido del video para que se den una idea de lo que están, pues el mensaje que están mandando estos delincuentes. Antes de este video, creo que vimos hace algunos días de un convoy de aproximadamente 11 camionetas que ingresa al estado desde el municipio, desde el estado vecino de Michoacán, en el municipio de Pénjamo. Estas bandas ya se mueven de forma masiva y bueno, nos llama la atención que esto no podría pasar desapercibido de acuerdo a lo que se nos ofreció para lo que iba a funcionar el programa Escudo. Por cierto, el video que está usted viendo es tomado con cámaras que están conectadas a Escudo. Si estos grupos se placean en Guanajuato y se pasean a placer, bueno, pues uno entiende por qué se están dando eventos como estos ataques en lugares de todo tipo, indiscriminadamente ya lugares de circulación de personas, calles, lugares de diversión. Con armas de alto poder. Ayer mismo, en Salamanca, autoridades de la Federación, de la Policía Federal, detuvieron a un hombre apodado el Muletas en la Colonia La Cruz, con tres cuernos de chivo, tres rifles de asalto, tres AK-47. Lo notable es que los habitantes de la colonia salieron a manifestarse ante las oficinas del Ministerio Público, asegurando que los agentes de la Policía Federal habían cateado una casa sin una orden previa. Es decir, defendiendo a esta persona que portaba las armas que usted está viendo. El sujeto fue vinculado extraoficialmente al mismo grupo que usted vio en el video inicial, al grupo del Marro. Debido a las protestas, fue trasladado a Irapuato, en medio de un operativo fuertemente también estructurado. Bueno, pues así, así están las cosas. Carmen Pizano está aquí conmigo. Hoy el gobernador del Estado se refirió al tema, pues un poco colateralmente. Íbamos a ver otras cuestiones, pero es importante que me platiques qué fue lo que pasó, Carmen, el día de hoy en esta entrevista. Bueno, buenas tardes. Pues es que hubo varios temas importantes, ¿no? Por ejemplo, este video de la aparición de este cártel de Santa Rosa, que se hacen llamar así. Le preguntamos al gobernador Miguel Márquez, nos refirió que justamente la conferencia de prensa que va a estar dando, o está dando en estos momentos, Carlos Amarripa, era para aclarar este tema. Pero bueno, él lo único que se limitó a decir, fue muy escueto en este tema, es mencionar que su gobierno ha estado trabajando de manera coordinada, coordinada, sin importar de qué tipo de delitos sean, para acabar con la inseguridad en el Estado. No lo ha logrado. No lo ha logrado. Bueno, esto fue lo que dijo. Dijo que sí le preocupa como gobernador, y no pudo decir nada sobre la autenticidad de este video, o sobre si efectivamente ellos tienen registrado ya a este cártel, dentro de los grupos delictivos que están en el Estado. La verdad es que bueno, fue bastante escueto. Bueno, sería importante que la policía cibernética, que sabemos que hay una división en la Procuraduría de Justicia, determinara también cómo surge este video, donde empieza a circular y a hacerse viral. ¿Quién es el marro? Me equivoqué yo en el nombre, no es Ignacio, es José Antonio Yepes de la Cruz. Las referencias que tenemos a él son de las propias autoridades. En mayo pasado, el anterior comandante de la XVI Zona Militar, ya dejó esta posición, como el general Arturo Velázquez Bravo, explicó ante los medios de comunicación, por qué había necesidad de una mayor coordinación entre todas las autoridades, Ejército, Procuraduría de Justicia, Policía Municipal, Estado y Federación. Dijo ayer el general, y lo vamos a escuchar en un momento más, que había un objetivo en el Estado, como le llaman a los criminales de alto impacto, que están ubicados entre los más buscados, digamos, y que este objetivo había estado trabajando impunemente en los últimos ocho años en Guanajuato, que poseía al menos 100 propiedades y que la magnitud de sus negocios ilícitos eran tales que podían calcularse en un millón y medio de litros de combustible robados a Pemex al mes en una sola toma. Escuchemos lo que dijo en ese momento el general Arturo Velázquez Bravo. No, 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 no. Este tipo tendrá unos ocho años cuando no es trabajando aquí en el área. Pero si van a ser más alerta después de lo que ocurrió, general, después de lo que ocurrió en Guanajuato. No es necesario, porque la gente, repito, aquí no nos confronta, no es agresiva, así me entiendo. Entonces, les decía, veintitantas tomas de este tipo, millón y medio al mes, una toma de estas, 18 millones de litros al año, una toma, ¿eh? Ahora, este tipo tenía aquí, pues no sé, unas 10, 15, no sé, ¿verdad? Por ahí, alguien dice que tenía 17. Repito, ya más de 20 hemos agarrado. Entonces, súmenle pues a estas veintitantas tomas. Sigue operando. Algunas, algunas. Sigue operando esta persona, está libre, sigue operando. Seguimos encontrando, hace, ¿qué? Tres días encontramos otra toma de esas características. Y andamos trabajando, ¿verdad? No, 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 no más. Claro, es el principal objetivo del Estado. Y a mí me extraña igualmente que no, que no lo conozca, así me entiendes, aquí en Guanajuato. Es el primer objetivo del Estado. ¿Cuántos objetivos tiene? ¿Cómo se llama? José Antonio Yepes de la Cruz. ¿Y ahora tiene identificado por qué no lo han detenido? Pues en eso andamos. Ahora, el trabajo del ejército, pues no es, ¿sí me entiendes? Obvio que si nos lo topamos, lo detenemos, ¿sí me entiendes? ¿Trabajan en coordinación con la Policía Federal? Claro, sí, 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 la Federal, este... Esto lo dijo un general que estaba ya a punto de terminar su encargo en la zona militar. Y ciertamente se ha escuchado muy poco de este grupo delictivo y de esta persona en particular en Guanajuato. Ocho años trabajando, dijo el general. A los pocos días, el procurador de justicia del Estado, Carlos Amarri Paguirre, pues le llevó un poco la contra, contradijo al general Velázquez, señalando que le toca a la Federación el tema del robo de combustible, el huachicol, como se le llama corrientemente, y el robo al tren. Además, informó que había ya liberado una orden de aprehensión contra Yepes de la Cruz. Escuchemos al procurador Samarri Paguirre. Pero he comentado que para poder... Sin embargo, nosotros tenemos que estar, por eso, con el orden federal. Oye, están dejando libres... Están dejando libres por las experiencias. Perdón, nada más para terminar este tema. Con el asunto del Yepes, ¿hace falta o no hace falta esta coordinación que dice Arturo Velázquez Bravo con el Estado? La coordinación que tenemos con el ejército es óptima, ¿sí? Y entiendo que por el tema que se estaba refiriendo era de diferente... Es uno de los principales blancos aquí en el Estado, procurador José Antonio Yepes de la Cruz. Por supuesto. ¿Y qué ha pasado? Dice que ya tienen ocho años que lo han estado trabajando, que está trabajando en la zona y no se ha detenido. Bueno, yo no tengo ese dato que tenga ese tiempo trabajando aquí. Y nosotros tenemos que tener una orden de prisión en contra de él y no voy a dar más datos por otra razón. Procurador, el tema de los secuestradores de Abasolo, ¿en qué estatus van y en qué puede ampliar la mujer que liberaron por secuestro a Abasolo el fin de semana? De ese tema no voy a poder remitir ningún tema. Bueno, existen grupos de coordinación que se reúnen cada semana. Sería bueno que ahí se hablaran más de estos temas y que se dieran resultados. No tenemos por qué saber todo lo que se habla. Hay cuestiones tácticas que corresponden a los grupos militares y civiles de policía civil que combaten al crimen organizado en Guanajuato. Pero de esto ha pasado varios meses. Esto ocurrió en mayo, ambas entrevistas que le acabo de transmitir para darnos una idea de lo que estamos enfrentando. Los antecedentes de este grupo que, al contrario de que esté muy preocupado o de que le hayan preocupado estos tipos de señalamientos, hoy con la exhibición de su poder de fuego, está francamente planteando un reto a las autoridades estatales. Vamos a ver qué dice más tarde Carlos Samarripa, que llamó a esta conferencia de prensa después de que este video circular intensamente y también ya fuera reportado y consignado en medios nacionales. Gracias.